Miembros del Consejo Municipal de Cultura de Barranca Bermeja mostraron su aprobación al trámite del proyecto de acuerdo 014 que busca reglamentar el pago de incentivos a creadores culturales del municipio. Juan de Dios Monroy así lo expone. Aquí están incluidos artistas, creadores, gestores, administradores, promotores culturales y organizaciones culturales ya que a través de este acuerdo se va a recibir esa fortaleza, se va a estimular y va a permitir que todo este grupo de personas que participan en el desarrollo de un municipio porque no debemos olvidar que la cultura es parte determinante en el desarrollo de un pueblo. Lo propio hace el consejero de Danzas Alexis Guerrero. El plan municipal de estímulos porque le permite al artista y al gestor inicialmente emplearse en una actividad diferente al ser solamente formador y en gran parte pues permite ampliar esa gama de la que habla la ley 397 que es que tú en Cultura encuentras instructores, formadores, gestores, creadores, investigadores y el programa pues te permite que la gente se postule a eso y pues pueda ver una parte del recurso de estampilla destinado a esa área que es lo que estamos buscando hace muchos años. Este proyecto de acuerdo tiene la oposición del consejero municipal de Cultura del sector patrimonio abogado Arnulfo Bastos.